Música Qué raro, ¿por qué hay hijos de Nixa que nos veamos? ¿Te buscas la mancha? Nada, no te preocupes ¿Te buscas la mancha? No, no, no ¿Te buscas la mancha? Oye, va, no, no ¿Te buscas la mancha? Pasa, ¿cuánta gente loca se ve por acá? Debe estar a Nixa Ocausa, una pregunta Este, por si ahora conoces a Nixa Es una flaca simpática, así como mechones de suelo No, ocausa, saca la vuelta, no conozco a nadie Vamos, sin mi modo Cinco minutos más espero, si no ya fue, pues, ni modo Te prendes que no se sirva Voy a mantener brand especial Y tanta alejezante Podrazar de una canción anima ¡Ey! ¡Ey! ¿Me asustaste? ¿Qué tal? No, sorry, perdón. ¿Me esperaste mucho? No, un ratito nomás. Más bien pensé que no ibas a llegar. No, y yo pensé que tú no me ibas a esperar. Pero chévere que estés aquí, ¿eh? Oye, imagín, no me has dicho que la fiesta era de disfrazos. ¿Qué? Ah, no. Yo siempre me he visto así para los conciertos. Ah, uy, sorry. No, no te preocupes, oye. Vaya que el disfrazado pareces tú. ¿Yo? Claro, nunca he sido un concierto punk, ¿no? No, es mi primera vez. Ah, ¿tu primera vez? No, eh, es un concierto. Ah, ya, suave, suave. Sí, sí. Te va a encantar. El grupo toca bravazo. ¿Hablabas? ¡Vamos, vamos! Seguirá Quisiera que seas mía Para que te maduras Créeme, no me hace nada bien Créeme, no me hace nada bien Créeme, no me hace nada bien Créeme, no me hace Créeme, no me hace Créeme, no me hace nada bien ¡Muchas gracias! Estaba con el grupo, ¿no? Lo máximo, mi grupo favorito Se nota, si has estado cantando y saltando todas las pasiones Oye, este... ¿No quieres tomar alguna vación? Uy, sí, me muero de calor Vamos a tomar unas chelas, pero bien, helada Ya, vamos Ahora, vamos Permiso Está tu chelita Gracias Qué alucinante, oye, no puedo creerlo ¿No chupas chela en ningún trago? No, es que mi viejo me ha dicho que tengo que ordenar mi vida si quiero ser futbolista Por eso no tomo, no fumo, no voy a ir lo pegado Bueno, aunque en ocasiones especiales me quedaría mal un vasito, ¿no? Claro, tiene que ser Y, bueno, lo que siempre me dicen es que los futbolistas tienen que hacer servicios de sacrificios como estos Ya luego, cuando pase el tiempo, si quieres, tomas todo lo que quieras y dejas crecer la guata Qué buena Oye, somos diferentes, mi brosa Y es carazo, porque eso me gusta ¿Sí? La verdad que desde hace mucho tiempo quería verte un beso ¿De verdad? Sí, mira, desde que estábamos chateando No sabes cómo me imaginaba un beso tuyo Y cuando estaba lejos de ti, no dejaba de pensar en ti Qué lindo hablas Ah, pero eso sí Yo no me ando besando así nomás con cualquiera, te digo O sea, eso no lo hago siempre Es una... Contigo es diferente No, o sea, yo también te aclaro, por si acaso de que yo no me ando besando con cada loca que se me cruza Ah, ya, gracias Ah, hoy, sorry No, no, está bien, no Si justamente en eso nos parecemos ¿En qué? Yo tampoco ando besándome por ahí con cualquier loca A mí me gustaría seguir saliendo contigo y conociéndote cada vez más, si quieres Sí, claro A mí también me gustaría seguir conociéndote y saliendo contigo ¿Sí? Salud 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 Salud